Muy buenas, aquí Universo Alex con las noticias fiquis de hoy, que en realidad ya sabéis que son de ayer. Hoy hay poquita cosa, tanto en estrenos como en noticias y como en trailers, la verdad es que hay poca abundancia, pero algo hay, así que vamos al lío. Primero, estrenos, tres cositas interesantes para hoy. Si te gusta el anime, tenemos en Netflix Matt Damon. No confundir con Matt Damon, no tiene nada que ver. Por un lado el anime, por otro lado el actor. No confundir, que aquí la gente es muy mala. También tenemos la película navideña Los nueve traviesos en Disney Plus. Y Terror en Prime Video con No tengas miedo, que tiene muy buenas críticas, por cierto. En noticias de cine, el director de Good Burger 2 revela que ya está planeada una tercera parte. Tardaron no sé cuantísimos años en hacer la 2, pero la 3 ya está planeada. Perfecto. Si te mola Toy Story, Tim Allen, que es la voz de Buzz Lightyear en la versión original, confirmó ayer que Disney ha contactado tanto con él como con Tom Hanks, que es la voz de Woody, para que vuelvan en Toy Story 5. Que ya sabemos que está en desarrollo, ahora ya sabemos que Buzz Lightyear y Woody estarán otra vez en esa película. En series, Fox ha anunciado que la temporada 4 de The Great North se estrenará el 7 de enero. En realidad lo hará el 6 de enero en Fox y el 7 de enero en Hulu, pero bueno, dependiendo a qué tengáis acceso, pues será un día u otro. Recordemos que estos, de momento, solo se puede ver en Estados Unidos, así que, bueno, será un poco más complicado. Si te gustan los cómics, igual te interesa saber que Greg Capullo vuelve a Marvel Comics, acaba de firmar su contrato con la editorial, y ya está trabajando, por lo que ha mostrado en redes sociales, en Los Cuatro Fantásticos. También tenemos nueva serie de Predator en la editorial, en Marvel Comics, titulada The Last Hunt. Debutará en febrero con guión de nuevo de Ed Brisson y dibujos de Francesco Magna. Y ahora vamos con los trailers, que ya sabéis que podéis ver en los comentarios, en la bio, o, si vais a mis redes sociales, buscándome por arroba universoalex. Os dejo los enlaces de Pobres Criaturas, que es la próxima película del director de La Favorita, y que cuenta con Emma Stone, William Dafoe y Mark Ruffalo en su reparto. Y ojo con esta peli, porque tiene pinta de ser, por lo menos, peculiar. Y también tenemos el primer tráiler de la primera parte de la nueva actuación animada de Crisis en Tierras Infinitas. Y hasta aquí todo. No hay más. ¡Nos vemos!